Vamos a hacer un enlace rápidamente hacia el Congreso de la República, ya que se nos comunica que el Congreso aprobó su presupuesto 2016. En el lugar se encuentra nuestro compañero Luis García, quien presenta su reporte. Buenas tardes Luis, adelante. ¿Qué tal Carlos? Buenas tardes, buena tarde para usted también amigo televidente, que se informa a través de TN23. Efectivamente, los diputados al Congreso de la República y hicieron la sesión plenaria con dos horas más o menos de retraso luego que la sesión estaba prevista para que iniciara a las 10 de la mañana, la cual inició después de las 12 del mediodía. El tema principal en el Congreso de la República era buscar los consensos necesarios para la aprobación del presupuesto general de la Nación para el 2016. Sin embargo, ellos se centraron en la aprobación del presupuesto para el Poder Legislativo, el cual ya fue aprobado. El mismo queda por 875 millones de quetzales. Cabe resaltar que dentro de este presupuesto también se incluye lo que será trasladado a la Procuraduría de los Derechos Humanos y al Parlacén. Recientemente, el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge León Duque, había mencionado que se buscaba la manera de mantener el mismo presupuesto de 120 millones de quetzales para esa entidad, porque dentro del proyecto de presupuesto que el Ministerio de Finanzas presentó al Congreso de la República, se presentaba una reducción de 14 millones de quetzales, situación que fue corregida en el proceso de la aprobación, y ahora ya estas dos dependencias que también están dentro del presupuesto del Poder Legislativo, tendrán esos recursos a su disposición. Esto es lo que los diputados lograron avanzar este día en relación al presupuesto que se tiene para el próximo año, 2016, en relación al presupuesto con el que contará el Poder Legislativo. Sin embargo, la atención sigue puesta en el proyecto de presupuesto para 2016, tomando en cuenta que el proyecto de presupuesto contempla un monto de 70 millones, 70, 600 mil billones de quetzales para poder tener los recursos necesarios para atender las demandas de la población el próximo año. Con esta información, con estos datos, vamos a regresar al set principal de TN23, luego de haber informado lo que acá ha acontecido en el Congreso de la República. Muchísimas gracias, Luis García.